Buenas tardes compañeros, ¿cómo estamos? Bueno, ya para el área desde el móvil, ¿qué aplicaciones podemos tener interesantes que nos puedan servir como guía, como para mejorar nuestras habilidades en la lógica booleana, pero desde el celular? Las apps que nos podrían servir desde el celular. Yo recomendaría como primera una que es, en español, Puertas Lógicas o Gates Logics. Puertas Lógicas, podríamos estar instalando esta, Puertas Lógicas como primero, Lógicas con tilde en la O, ¿sí? Y las que recomendaría serían a ver cuáles. Estaría como primera esta Logic Gate Simulator, simulación de con puertas lógicas, esta. Entonces vamos a instalarla desde nuestro dispositivo. Después de un otro video tutorial le empezamos a estar ya ejecutando Logic Gate Simulator, ¿vale? Otro que podría recomendar es esta. Circuito Simulador de Lógica. Bien. Bueno, como última, yo diría que, bueno, esta, estas, esas dos están, tendríamos esas dos, con puertas lógicas. Bueno, puertas lógicas, podemos estar instalando esta, las, busco también, por lo del orden, que van apareciendo, pues, como de referencias, entre más estrellas, pues, diría que es de las mejores. Están estas dos, ya las instalamos. Entonces, entonces, estas dos, esta, esta, me gusta esta, no, me gusta esta, esta, y esta, y esta, Logic Gate, y esta que creo que ya la tengo instalada. Sí, creo que esta ya debe estar instalada en mi celular, en mi móvil, ¿vale? Entonces, tendríamos esas tres. Y no gastan muchos recursos de su celular, entonces, yo creo que puede ser fácilmente trabajable. Si quieren ver más información, podemos estar viendo los tutoriales que, pues, arrojan nuestras, eh, nuestros manuales de usuario para estas apps desde sus celulares. ¿Vale? Pues, con esto creo que finalizaría esta sesión, eh, de simuladores, aplicaciones, apps, y elementos en la nube, que pueden usar para trabajar lógica booleana. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No,